La comunidad del barrio Colinas del Sur asegura que la construcción del Bosculber que se ubica en la vía férrea no es necesario, ya que estos trabajos vienen afectando las obras realizadas con anterioridad en esta zona. Sabemos que ya se iniciaron las obras de la construcción del Bosculber que cruza la línea férrea, pero ese realmente no es en sí el problema de la inundación. En el 2012 Microtúnel construyó un colector que cruza el caño, eso generó una represa y como pueden ver las imágenes eso permanentemente está inundado. Ahora están haciendo las obras desde el colector, esto han reducido el cauce desde el caño y ya entró la época de lluvia, en cualquier momento cae un aguacero supremamente fuerte y vamos a terminar todos inundados. Aseguran también que la obra de las viviendas en este sector se han visto afectadas porque no se ha realizado el desagüe en esta zona. Exigimos tres puntos, tres cosas puntuales. Una, exigimos la demolición de ese Bosculber, ese Bosculber es un elefante blanco. Dos, mientras se da la solución de la demolición del Bosculber necesitamos romper un costado del colector del ferrocarril, de la tubería para drenar las aguas que están represadas durante meses ahí. Y tres, pues solicitamos un dragado del Bosculber, de Bosculber a Bosculber, porque es que desde el cimiento del de los sedimientos que está generando el Bosculber, pues el agua se ha esparcido y el cauce que tenía el caño anteriormente se ha perdido. Enlace a noticias, llegó hasta la Secretaría de Infraestructura donde no se conoció ningún informe y no se refirieron frente al caso en el barrio Belén.